Más todas las revistas querían que me casase Con una rubia que dicen que el mundo quiere pa' matarse Más quieren que tu muera sea una rey, una plebeya Por eso yo no me caso, mamá no puedo con ella Mamá que en el chalecito de los 700 kilos Soltero y sin compromiso voy a vivir muy tranquilo Mamá que en el matrimonio hoy todo el mundo se estrella Es una vida muy dura y yo no puedo con ella Mamá no puedo con ella Mamá no puedo con ella Mamá es una extranjera, nada menos que de Noruega No es del Mediterráneo como eres tú que eres griega Mamá no le gusta España los coros ni la paella Y encima es protestante, mamá no puedo con ella Mamá no puedo con ella Mamá no puedo con ella, mamá no puedo con ella Mamá el nombre de Eva es lo más bonito que tiene Porque el apellido es Sansún lo mismo que nuestra tele Mamá que aunque le parezca que es muy mona y muy bella Mamá yo también soy mona, mamá no puedo con ella 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 Gracias